Tras la renuncia del jefe de la cartera de defensa, senadores de la bancada de gobierno expresaron su solidaridad al ex ministro. Otros partidos consideraron que la decisión fue la más acertada. Ministro, usted le escondió a Colombia, que ese día de septiembre bombardeó siete niños. Este y otros señalamientos desde el recinto del Senado fueron el detonante. Colombia lo demandaba, Colombia lo logró, renunció el ministro de la defensa. Solidaridad con los líderes sociales asesinados. Revelaciones que habrían dejado sin argumentos a Guillermo Botero para mantenerse en encargo. Pienso que no le quedaba otra opción al señor ministro, la renuncia porque los hechos son muy evidentes. Un paso al costado considerado por algunos senadores como una decisión oportuna. Ni de ganador ni de perdedor, pero sí creo que entra a desestabilizar un poquito la institucionalidad y al mismo tiempo también desequilibra un poco el gobierno. Es decir, Botero se habría anticipado a la decisión que tomaría el Senado en la votación de la moción de censura. Los partidos Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido de la U, los Verdes y el sector de izquierda conformarían unas mayorías que permitirían que la votación se dé y quedaría separado del cargo de manera inmediata en la plenaria. No obstante, senadores del Partido Centro Democrático salieron en defensa del exministro Botero y destacaron su gestión al frente de la cartera de la defensa. Con mucha tristeza porque el doctor Guillermo Botero es un hombre honorable, es un patriota, es un hombre que muestra resultados y lo hemos visto en la reducción de los indicadores de inseguridad. Señalaron que pagó el precio de un error en las comunicaciones. El que se bombardee un campamento y se encuentren siete niños reclutados, es decir, secuestrados por los criminales de las FARC dirigidos por Iván Márquez, lo que debió generar inmediatamente fue una gran denuncia mundial, pero no lo hicieron. Y las consecuencias en un estado de opinión se saben. Desde el Senado esperan que el presidente de la República, Iván Duque, no se tarde con el nombramiento del nuevo ministro de la Defensa en propiedad para no afectar la dirección de esta cartera.